El niño sí confesó a la tía, se le dio la oportunidad, ella le preguntó al médico si podía conversar con el niño de algo, de si se acordaba de lo sucedido, el médico le dijo sí, sí, puede conversar con el niño y ella le trató de preguntar porque es algo que hay que seguir indagando, investigando y el niño sí ha confesado que eran dos personas que lo atacaron, que no fue una y él pudo ver a dos personas, no lo reconoció, pero eran dos en bicicleta, esto es para que la policía haga su trabajo allá, que parece que han dejado las cosas así, yo siempre le dije y le he mandado mucha información a la policía de la otra persona, no la he divulgado porque no tengo las pruebas en la mano, pero sí tengo sus fotos, muchas personas me han hablado, esa información la tiene la policía, pero creo que todavía el muchacho anda en la calle, esto tengo que hacerlo público porque si no es público no van a seguir trabajando la policía como es, que presionan al muchacho, cómo lo van a hacer no sé, pero es cierto que eran dos personas, hasta aquí me han llegado las informaciones hace rato, pero yo no había hablado de este tema hasta que no tuviera la certeza de conversar con el niño, pues ciertamente eran dos, que la policía esté claro, que actúe, que no siga dejando a la gente en la calle y como ya cogieron a uno, confesó, ok, para ellos amén. También me he enterado que muchos le han encontrado los celulares de personas que él le había quitado antes y hay personas de la misma familia que también le ocuparon celulares y pienso que entre esas personas uno de los sospechosos que tengo yo aquí es el que esté involucrado, que era el que más andaba con él. Eso es para que sigan trabajando y elaborando, porque no podemos mojar a esas personas en la calle, caballero, siguen haciendo daño y la policía no puede apañar nada, esto lo hago público porque veo que la policía se ha detenido en el proceso, no se le ha informado más a la familia sobre el caso del muchacho, sí sé que han llevado testigos allí a declarar si él le había cometido esos actos de quitarle los celulares a la persona, robo con violencia y sí, todos están confirmando que sí, ciertamente es él, también confesó la parte de la culpa de eso, pero hay que buscar al otro que andaba con él, eso es la lógica, la policía no ha dicho más nada, mi familia no ha dicho más nada, yo tampoco he divulgado nada hasta que no tuviera certeza de que el niño confesara algo. Yo por acá tenía mucha información que le digo, yo no estoy para coger mérito sobre quién coge al muchacho, yo siempre le he dado todo el voto a la policía diciendo que es un buen trabajo, ellos saben por dónde cogieron al muchacho, aquí está claro todo, si en las redes esas personas que él atacó no me hubieran informado a tiempo, ya la policía tenía información de eso y tenía denuncia de que ya habían actuado, la policía no lo había cogido porque no le dio la gana, esa es la primera, ya lo coge al final porque ya esto se ha comunicado el mundo entero, como la primera vez dije que se le apretó la tuerca, pero con el caso del niño fueron seis actos que él ha hecho, que tengo aquí las denuncias, tengo las pruebas, tengo todo, que siempre lo tuve, por eso cuando publiqué lo de ADEAN, posible autor del delito del ataque al niño, porque no tenía las pruebas yo suficientes, pero sí tenía las pruebas de que él había atacado a todas esas personas, por eso que la policía lo coge y demás, eso no me toca a mí, ni me voy a crecer con nada, ni me interesa tampoco, solo quiero que la policía actúe y agarre al otro delincuente que estaba junto con los muchachos, que ciertamente eran dos, yo tengo las pruebas, tengo mis cosas acá y quiero que la policía si no actúe, lo haré público nuevamente, me arriesgo, soy responsable como siempre he dicho de todo lo que voy a hacer, no voy a engañar a nadie, no quiero hacerle daño a ninguna familia, ni a nadie que sea un inocente, simplemente hacer las cosas bien, por eso digo que a ver, no sé, la policía que se ponga en contacto con mi familia, le dé toda la información y entonces vamos a estar más tranquilos, pero mientras tanto hay que seguir buscando e indagando porque eso no se puede quedar, así tampoco hay personas que no merecen estar en la calle, haciendo todos esos delitos y ciertamente ya como le dije el niño si confesó que eran dos, la policía hasta ahora no ha ido a preguntarle al niño ni nada, absolutamente nada, esto lo estoy haciendo yo bajo mi responsabilidad, que actúe, que hagan las cosas, el instructor que tuvo el caso desde un inicio nunca hizo nada, porque si ya las denuncias estaban hechas cuando asaltaron a varios muchachitos, los muchachitos cogieron, no apretaron a los muchachos que sí sabían quién era, que ya le habían quitado a un teléfono a él mismo, que había arrebatado un teléfono a una muchachita, ya ellos van a reclamar el teléfono, sí sabían porque él devolvió un teléfono a esos muchachos, ya la policía sabía todo, incluso no fue a cogerlo, no fue a buscar a los dos muchachitos que le dijeran, ven acá, quién te dio el teléfono, cómo sucedieron las cosas, bueno, también ellos tienen miedo y el respeto a la familia y no sabían cómo actuaría el muchacho en contra de ellos, pero sí ciertamente ya habían las denuncias, ya les digo, eran cinco con mi sobrino, son seis actos que él cometió, no sé cuántos tendrá la policía, tampoco me he enterado, solamente me he enterado de uno, dos, tres casos de la policía, ya les digo, con mi sobrino fueron seis, y aquí tengo todas las denuncias de las personas, están dispuestos a declarar, y no sé la policía la parte que ha hecho, solo quiero aclarar que sí, que ciertamente eran dos, que la policía estuve, antes que sucedan otras desgracias en el pueblo, uno tiene familia, yo no quiero desgracias, yo no quiero que suceda, no se dan más actos como este, de ninguna parte, más bien estoy orando todos los días, por la familia, que no tienen culpa ninguna, pero los que sí recibieron teléfonos, los que sí estaban conscientes, de los actos que él estaba cometiendo, y sí ciertamente estoy consciente, y tengo pruebas de que algunos sí sabían, y le ocuparon los teléfonos, eso deben pagar también, es un robo con violencia, es un acto que tú estás adquiriendo, algo ilícito, de un robo con violencia, eso es recetación, no sé qué más, no sé qué más, porque tengo personas, amistades y amigos, que han estado presos simplemente, porque alguien se robe algo, te lo da a ti, o te lo vende de cierta manera, y han ido presos, porque es un delito, pues tanto y demás, con este, esto es un acto criminal, caballero, esto es un acto de asesinato, hay no sé cuántas cosas, por un simple teléfono, entonces que la policía actúe, es lo que queremos, lo demás, el niño sigue bien, seguimos orando, mucha fe, mucha fe, caballero, mucha fe, que el niño, en cuanto empiece a alimentarse, así como va, yo pienso que una semana, lo pasen ya para, para otra sala, Dios es grande, Dios está haciendo su obra, no va a permitir, más injusticia tampoco, pero bueno, todo bien, y gracias a esos médicos, de verdad, les juro que, que se han portado maravilloso, sabemos la situación del país, de las cosas, no hay que estar, aquí desde que nacimos, sabemos como está el país, que hay hambre, hay miseria, y de todo eso, eso es cierto, entonces no es de ahora, ni periodo especial, es de toda la vida, si se hagan cuenta, de que tú naces, las cosas que comes, y vivo, aquí es que las personas, se dan cuenta, de la situación, entonces mucho, que abren los ojos, yo siempre lo tuve abierto, en Cuba, pero bueno, yo lo que no quiero, es mezclar las cosas, con el niño, simplemente que, que tengan todo el apoyo, que él tenga todo el apoyo, de todos nosotros, la fe, esas iglesias lindas, esas personas bonitas, que todavía escriben, algo lindo, orando por el niño, pedir es lo que hace falta, y no pierdan la fe, señores, que Dios es maravilloso, esto es increíble, las cosas que hace Dios, sin Dios, no podíamos estar, en estos momentos, hablando estas cosas, y el milagro está, y cuando es un milagro, es un milagro, a ver, un beso, un abrazo, los quiero a todos, mañana seguimos hablando, ¡Gracias!